Oh, this is going to be tough. Ok, cambio de posición aquí por frente. Como bíceps, aquí afuera, afuera, afuera. Ok, bajo, así, bajo, arriba, bajo, arriba, tres, cuatro, porque pongo tensión, porque su pareja está poquito, flojero o qué, o tuerco, adjust, ok, listo, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, más más, diez, bomberos, bomberos, listo, ok, juntos, listos, así, listo, listo, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, diez, uno más, bomberos, listo, ok, estos son los otros físicos, resistencia, bomberos, aquí, 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 aquí,